Marcos Pineda Godoy y su perspectiva esta mañana. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte. Y a todo el auditorio de Irradia Noticias en ciento tres punto siete de frecuencia modulada. Pues, nos encontramos el día de hoy en la toma de protesta de José Luis Uriostegui Salgado como presidente municipal de Cuernavaca en esta alianza que llevó a cabo con encabezando esta esta candidatura por el partido Acción Nacional y el ya extinto partido, partido social demócrata. Entonces, queremos quiero comentarles hoy este ambiente, te duro, porque veo a diferencia de otras de otras tomas de protesta en años anteriores, veo un ambiente muy festivo, un ambiente conciliador, veo personalidades incluso del ámbito nacional, ya están presentes algunos de los que aquí seguramente formarán parte del próximo gabinete, la maestra Alicia Vázquez Luna, a quien acabamos de saludar hace un momento, Humberto Paladino Valdovinos, por aquí anda también, y varias otras personalidades del mundo incluso artístico. Aquí te estamos saludando también a Luis Anguiano Torre, el suplente del presidente municipal, a quien también les mando un cordial y afectuoso saludo a los amigos del auditorio de Radio Noticias, y bueno, comentarte que particularmente también están presentes otras personalidades como Javier Oliva Posada, él fue, bueno, es uno de los máximos expertos en materia de seguridad pública, tanto así que ha sido consultor en el colegio militar y en la Serena, y es uno de los profesores y académicos más reconocidos de Estados de la Universidad Nacional Autónoma de México, y llegó a ocupar cargos públicos en el municipio de Cuernavaca, donde ha tenido una también larga residencia, hace ya varios años. Bueno, pues el ambiente es festivo, hay también personalidades que no no se veían en otros momentos, como que se está reencontrando una suerte de personajes importantes de la vida cultural, académica, política, artística, eso, eso, un buen augurio, también tenemos por aquí a la vista, a Víctor Manuel Contreras, el famosísimo y muy prestigiado escultor, el fue que el autor de la Paloma de la Paz, y muchas otras grandes obras mucho muy reconocidas. Así que este ambiente, bueno, pues es es particularmente notorio, notorio que empieza con pie derecho este inicio de la nueva administración del municipio de Cuernavaca. Próximamente, este próximo lunes, por supuesto, estaremos comentando con el auditorio al respecto de los detalles y ya el análisis que pudiéramos hacer al respecto.